¡Suscríbete al canal! Están fuertes, además también la liga está muy igualada, pero yo creo que el más duro va a ser Las Palmas, porque este año se ha reforzado bastante y viendo los resultados siempre nos costa un poco ese equipo y yo creo que tienen un bastante buen nivel y yo diría que es el rival más fuerte. La verdad es que siempre ha sido un equipo muy joven, con niñas muy jóvenes de la cantera, entonces al final esa experiencia que a lo mejor tienen otros equipos que, por ejemplo Logroño que ha estado muchos años siendo primero de liga, las jugadoras son bastante, tienen más experiencias, son más mayores, entonces yo creo que esa experiencia, que en general sí que ha habido jugadoras de nuestro equipo que la han tenido, pero al completo yo creo que siempre ha sido, pues eso, jugadoras muy jovencitas, con esa falta de experiencia de haber estado jugando hasta los 30 años, 30 y muchos, porque al final es que hay muchísimas juveniles, cadetes, señores jóvenes, entonces pues le faltaría ese toque de experiencia, porque al final la actitud está, somos un equipo muy peleón, pero muy joven, que eso al final pues es lo que le falta yo creo, esa experiencia. Pues la verdad que yo cuando llegué al club no tenía ni idea de voleibol, pues nada, yo llegué, nos vieron, éramos altas, nos dijeron tal, pues vine a probar, y fuimos, yo me acuerdo que la primera vez que fui, era todo como muy vergotosa, no sabía si al final todos sabían jugar, yo, pues nada, yo he hecho un trabajo, la batía corriendo, o sea, no sé, era así como que no estaba muy metida, pero luego ya al final ahí como siempre doblábamos con los mayores, eran todas súper majas, se acogían, es como una familia, entonces, pues nada, me metí súper rápido, conocí a estar súper rápido, y la verdad que me acostumbré súper bien, y no, es mucho buena casa. El primer año cuando ya estás a ese alto nivel deportivo y le sumas una carrera que yo creo que es complicada, pues al principio estás, yo, se me hizo bastante bola, era duro, lo compaginas, pero cuesta, porque vas corriendo a otro sitio, yo salía de la universidad, no llegaba a entrenar, corriendo en el transporte público, entonces al principio cuesta, pero luego te vas acostumbrando y al final te adaptas. Estoy bien aquí jugando en Madrid y con la carrera, estoy como acentrada, ¿no? Pero, quién sabe, en un futuro, en esta situación, yo a vivir presente y que si te sale una oferta, pues ya lo pensarás en ese momento, pero no, no lo tengo nada enfocado, ¿sabes?